hola mi linda gente acá mire terminando vamos a hacerle el acabado a esta pulsera se le hace un nudito acá se le deja así flojito igualmente le vamos a hacer un nudito acá al otro lado también verdad para que quede parejito y lo vamos a dejar así así un poquito sin terminar y en ese nudito vamos a meter los extremos de la pulsera mire qué bonito mire allí va a quedar sujeto en ese nudito acá vamos a aflojar este otro un poco para poder meter la otra cabecita del otro extremo aquí y aquí mire de esta manera tenemos ya esta pulsera mire muy bonita esta es una técnica para poder cerrar mire mire corren igualmente y es muy práctico hacerle ese tipo de seguro a la pulsera queda bien asegurado lo único que tenemos que hacer es pues hacerle el toque aquí el toque del sellamiento porque si no esto esto si se nos puede dañar si no hacemos el sellado entonces el sellado consiste en ponerle el calorcito y darle una buena aplastadita y allí queda bien sellado que no va a destruirse lo nada entonces con la le damos calorcito y le damos una aplastadita y ella queda mira ya queda bien seguro su pulsera y ya no se le va a destruir esta es seguro verdad porque está ese o este seguro que igualmente es excelente va bien selladito no se destruye entonces acá están dos formas del seguro si no lo quiere con esto pues se le hace esta forma muy práctica y muy bonito cierre para esta bonita y eterna pulsera bien mi linda gente espero les haya gustado el cortito vídeo sobre cómo hacer un bonito práctico y fácil seguro para esta eterna pulsera bien mi linda gente primero dios hasta un nuevo vídeo bendiciones cuídense